Tú escuchas, Candelazos Tropicales Tú escuchas, Candelazos Tropicales Tú escuchas, Candelazos Tropicales Yo sembré la hierba buena, donde el agua no corría Yo sembré la hierba buena, donde el agua no corría Yo le di mi corazón, a la que no merecía Yo le di mi corazón, a la que no merecía Mamá, uh, mamá, uh, mamá, uh Tú escuchas, Candelazos Tropicales Tú escuchas, Candelazos Tropicales El tiempo que yo perdí, mi vida en tarte queriendo Yo hubiera sembrado en caña, ya la estaría recogiendo Yo hubiera sembrado en caña, ya la estaría recogiendo Tu escuchas Candelazos Tropicales